En conjunto con distintos cronistas de la ciudad y promotores del deporte en la academia, se determinó el premio Teporaca a 42 chihuahuenses, a quienes su esfuerzo, disciplina y trayectoria los han hecho merecedores de ser parte de esta edición especial, resultando ganadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video